el que quiera asegurar su salvación en el más allá debe abrazar el islam y seguir al profeta muhammad la paz y las bendiciones de allah sean sobre él uno de los hechos en los que todos los profetas y mensajeros la paz sea con todos ellos coincidieron es en que sólo los musulmanes quienes se hubiesen sometido a allah y hubiesen creído en él sin asociarle copartícipes en su adoración y hubiesen creído en todos los profetas y mensajeros alcanzarían la salvación en la otra vida quienes creyeron en su tiempo en el profeta moisés y siguieron sus enseñanzas se consideran musulmanes y creyentes virtuosos quienes creyeron en su tiempo en el profeta moisés y siguieron sus enseñanzas se consideran musulmanes y creyentes virtuosos no obstante con la llegada de jesús se hizo necesario para los seguidores de moisés creer en jesús y seguirlo los que creyeron en jesús son igualmente musulmanes virtuosos quienes rechazaron creer en jesús y prefirieron quedarse solo con la religión de moisés no son considerados creyentes porque rechazaron a un profeta enviado por allah luego con la venida del último de los mensajeros muhammad se hizo mandatorio para todos creer en él ya que allah es el mismo que envió a moisés y jesús también envió al último de los profetas muhammad negar el mensaje de muhammad la paz y las bendiciones de allah sean con él y querer seguir únicamente a moisés o jesús descalifica a esa persona como creyente no basta con que alguien diga que respeta a los musulmanes ni es suficiente para su salvación eterna el hacer obras de caridad y ayudar a los necesitados es necesario creer en allah en sus libros en sus mensajeros y en el día del juicio final para que él acepte sus acciones no hay pecado más grande que el politeísmo y la incredulidad en allah rechazar la revelación que allah ha enviado o negar a su último profeta muhammad la paz y las bendiciones de allah sean con él los judíos y cristianos que supieron de la misión del profeta muhammad la paz y las bendiciones de allah sean con él y se negaron a creer en él y a entrar en la religión del islam estarán en el infierno eternamente tal y como allah el altísimo dice y debido a que el último mensaje de allah a la humanidad ha sido enviado es obligación de toda persona que oiga sobre el islam y sobre el último profeta muhammad la paz y las bendiciones de dios sean con él creer en él seguir su ley y obedecer sus mandatos y prohibiciones por ende a quien le llegue este mensaje final y lo rechace allah no aceptará nada de él y será castigado en el más allá como prueba de ello allah el altísimo declara y allah el altísimo también dice قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون